bienvenidos al canal de hospitalidad turística me encuentro en el municipio de guadalcazar este municipio se encuentra como a dos horas y media de la ciudad de san luis potosí y podemos observar la parte trasera de la iglesia de san pedro la verdad este municipio está muy deshabitado yo pensé que iba a haber más gente más comercio pero pues realmente está muy deshabitado ya es el tercer lugar que visitó donde casi no hay gente el otro fue el municipio de san nicolás tolentino donde no había había todavía menos gente que aquí y el otro fue un pueblo que se llama latinaja donde me decían que había un cráter pero no había ni cráter ni personas ni tiendas ni nada pero bueno aquí estamos aquí se puede observar esta parte trasera de la iglesia de san pedro como pues deteriorada la verdad yo sólo escucho cuervos aquí no sé si los alcancen a escuchar aquí se puede observar una hacienda con unas gárgolas como focos bueno vamos a seguir viendo qué más encontramos en este municipio yo pensé que iba a ser muy turístico porque hay unas grutas en la entrada pero están bastante retiradas de aquí del centro pero les comento no hay nada no hay gente no hay nada aquí podemos ver la iglesia de san pedro se observa algo deteriorada aunque tiene una bonita torre aquí está la parte de enfrente de la iglesia de san pedro tiene muchos árboles muchas bueno como palmeras no sé que sean creo que son palmeras aquí podemos ver la fachada se ve bonita pero está cerrada como les comentaba se ve algo desolado vamos a otro punto alejándonos de la iglesia de san pedro se puede apreciar otra iglesia al fondo de esa calle que es la iglesia de la purísima concepción vamos a verla pero vean cómo está todo vacío no hay nada no hay gente casi casi pueblo fantasma pero más bien sería municipio fantasma bueno vamos a seguir el camino bueno aquí nos estamos acercando al jardín principal vamos a verlo de cerca ahí se puede ver el kiosco unos bonitos árboles pero sin gente tenemos una primaria una primaria sin clases bueno no sé por qué esté tan vacío tan desolado si el otro día que fui a municipio de salina estaba todo lleno y hoy todo vacío vean este kiosco está muy bonito chiquitito pero bonito los kioscos son tradicionales aquí en méxico pero son no son originarios de aquí este país son de europa pero aquí se se construyeron principalmente para las fiestas ahí se colocaba los cantantes con sus instrumentos ahí tenemos una fuente de nuevo de acá tenemos la presidencia municipal vamos a observarla ahí la podemos observar la presidencia municipal muy bonita vamos a seguir nuestro recorrido bueno les quiero comentar que la palabra guadalcazar viene del árabe y significa fortaleza junto al río aunque en este caso la verdadera razón por la que se lo nombró así a este poblado fue en honor a diego fernández de córdoba el primer marqués de guadalcazar mi rey de la nueva españa quien le concedió el título de alcaldía mayor vamos a seguir viendo bueno ya por esta calle estamos llegando a lo que es la iglesia de la purísima concepción observen bien como la iglesia hasta la iglesia está abandonada tiene una bonita fachada me gustan las iglesias que tienen la cúpula más grande que la fachada hay iglesias pequeñas y ahí se puede observar las letras de guadalcazar quería mencionarles que aquí hay un lugar famoso que se llama el cerro de las comadres que son formaciones rocosas muy peculiares y bueno este es el templo de san pedro también se dice que hay una mina pero supongo que está algo alejada bueno vamos a ver este pequeño kiosco para finalizar el vídeo aquí nos despedimos de la iglesia de la purísima concepción vamos a ver este pequeño jardín también sin gente con esa fuente y bueno desde aquí del jardín principal despedimos el vídeo me comentan que el museo del arte sacro se encuentra adentro de la iglesia pero está cerrada sé que no podemos pasar a la sacristía a preguntar pero ahí está el museo también hay una casa de la moneda pero este horario ya está cerrado así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo Y ya está.